¿Qué consejo le daría? Tal vez que no se tome las cosas tan en serio, que no trabaje tanto, que no se olvide de lo que es verdaderamente importante en la vida y que cuando uno es viejo o mayor, redescubre las cosas esenciales de la vida. ¿Quién es la gente que realmente le da amor? ¿Quién es la gente? Cuando usted trabaja y la gente la conoce, entonces uno se siente importante, sí saben que yo soy de Doña Pilar y todo. Al final me fui y ya está, nadie se acordó y ya, todo siguió su rumbo. Pero la gente, las amistades que uno ha cultivado, los amores que uno ha cultivado, eso se queda para siempre con uno.